Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El vídeo de hoy va a un día tarde, lo siento, de hecho estoy grabando y editando ahora mismo día lunes, pero no me da la vida demasiadas cosas en diciembre. Vamos a ello, mejor tarde que nunca, ¿no? Voy a probar los productos que me han llegado en la primera semana de diciembre, del calendario de adviento, y os voy a dar mi opinión. He dicho probar, pero realmente es utilizar, porque alguno de ellos sí que lo he probado durante esta semana, tres de los cinco. Pero sí que son primeras impresiones, porque solo las he probado una vez o algo así. Si no has visto el primer vídeo de introducción del calendario de adviento de este año, que me estoy haciendo yo a mí misma, te lo dejo por las pantallas para que le echéis un vistazo. Y si te gusta este rollo, pues te puedes suscribir para seguir viendo contenido sobre ello. Aparte de que estoy abriendo el calendario día a día en Instagram, por aquí os enseño cómo quedan los productos, y además este año de novedad estamos haciendo un concurso de adivinanza de los productos que me están tocando. Está siendo un poco caos en algunos sentidos, porque no me acuerdo de las cosas y las pistas que doy han sido desconcertantes. Pero le hemos puesto remedio esta semana. He tardado seis días en hacer el cambio lógico. Como muchas veces yo no estoy pudiendo abrir las cosas en riguroso directo, las grabo antes, edito las historias que voy a subir y las publico por la noche. Así que mi amiga Andrea me ha dado la maravillosa idea de, dado que yo veo el contenido antes de publicarlo, grabar las tomas de cómo lo abro justo antes de publicar la historia inicial de la mañana, donde pregunto qué es lo que piensas que ha tocado. De esa forma, la pista que dé la hago sobre el producto que ya he visto. No caigo en dudas sobre otros que podía ver en el calendario. Maravillosa idea, la verdad. Así que a partir de hoy, día 6, lo estamos haciendo así. Te puedes fiar ya de las pistas que dé por las historias. Y la clasificación, en principio, la iba a hacer en mi cuaderno maravilloso que tengo para temas del canal. Pero como muchas veces no estoy en casa, pues lo termino apuntando en el móvil. Así que tengo aquí las personas que han acertado ordenadas por cómo va. Y también tengo las capturas que hago justo antes de publicar la apertura. Hay dos personas que tienen dos puntos que van en cabeza, señorita panda y paquipiedras. Teniendo en cuenta la mierda de pistas que he dado, enhorabuena. Hay una persona con un punto y medio, que es Alma Parra. Y después hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas con un punto, que serían Marina, Los Secretos de Pandora, María, Quierete Love Yourself y Violet. Y por último, otras cinco personas que tienen medio punto. Lectámbulo, Ana Colette, Uwe Smith, Cecilia y Mamira. Así que así va ahora mismo la clasificación. Si te apetece probar suerte, pues te animo a que respondas cada día la pregunta de qué crees que será. No pierdes absolutamente nada. Está gracioso porque tienes ahí la atención de si has acertado o no. Y puedes ganar un producto del calendario. Así que me he enrollado un viaje en la introducción. No te hago esperar más y vamos a ello. Hago zoom porque vamos a empezar por los ojos. Solo voy a mencionar, para que el vídeo no se haga muy eterno, los productos del calendario como tal, ¿vale? Me tenía ayer, por eso estoy súper perirroja. El primer producto que voy a utilizar es la paleta de maquillaje, que además fue la primera que me tocó. Oscar de Crash Cosmetics. Es esta paletita y ya la utilicé el sábado para ir al manga fest. No enseñé mucho el maquillaje que utilicé porque estaba yo muy a mi bola ese día, pero sí que mi amiga publicó unas historias. Entonces voy a dejar por aquí la historia en cuestión. Hoy me voy a hacer un maquillaje distinto utilizando otras sombras que no había usado. Entonces voy a utilizar esta, esta y esta. Voy a empezar con la sombra, pero somos amigos, con el pincel de difuminar. Esta es una sombra muy bonita. En la paleta no me gustaba tanto el tono. No sé, me desconcierta un poco con el resto de colores de la paleta, pero es verdad que queda muy bien. Es un puntazo que la paleta, siendo tan chiquitita, tenga espejo. Yo ya había probado la marca de Crash, así que no me sorprende que tiene buena calidad, pigmentación, se trabajan bien. No son excesivamente polvorientas para lo bien que se trabajan, o sea, que pigmentan y demás. Así que me gusta mucho esta marca. No me gustan, visualmente, porque no he probado ninguna, las paletas que tienen las sombras chiquititas. Creo que es porque estoy tan acostumbrada a que Crash tenga las sombras gigantes, que me desconcierta mucho ver paletas con las sombras pequeñas. No me tiro yo mucho a por ellas. Con un pincel plano voy a pillar las sombras más oscuras. Este color es precioso. Y con la sombra irisada de la paleta voy a rellenar la primera mitad del ojo. Esta no la utilizo, es lo último que me faltaba por utilizar. No le pongo ninguna sombra debajo. Y la aplico con el dedo por, uno, ir más rápido y aplicar más cantidad del tirón. Mmm, muy bonita. Últimamente todas las sombras que veo irisadas rosas tienen el reflejo dorado. Así que me gusta que esta tenga ese aspecto distinto y tenga un irisado así como en rosa, clarito y plata. Dios, tengo todos los pinceles sucios. Voy a repetir los pasos de las sombras mate en la línea inferior. Estoy utilizando pinceles que no deberían utilizarse para esto, pero es que no tengo pinceles limpios. De verdad, esta sombra clarita creo que es la que más me ha sorprendido porque no me esperaba que me gustase. El siguiente producto que vamos a probar tenía unas ganas de tenerlo desde hace tanto tiempo. No me acuerdo exactamente qué tono pillé. Vale, el 2. Es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury en el tono 2. De verdad, pero tanto tiempo, tantas ganas. Voy a aplicarlo cual iluminador líquido. A ver qué tal. Dudaba entre si el tono 2 o el tono 1, pero bueno, el tono 2 lo puedo utilizar con más personas, creo yo. La verdad es que el reflejo es precioso. Y esto te da para una vida. Así que, amigas mías, prepararos para muestras cada vez que queráis. Porque aquí se reparten mini tallas. Es muy bonito, ¿no? Creo que será un producto que utilicé muchísimo y bastante a diario, la verdad. Qué ganas tenía de tenerlo. Es verdad que han salido últimamente, de hecho este año, algunas versiones más low cost que se parecían mucho. De hecho, en ese hay una que estuve muy tentada de comprarme. Pero claro, teniendo este en el calendario, pa' qué María, pa' qué. Y ahora sí que sí, voy a maquillarme el rostro y volvemos para sellarlo. He utilizado, utilizado, una BB Green que no suelo utilizar. Y tengo un poquito de tono en el rostro. Es que no me la compré yo, me la dio una amiga. Y no es exactamente mi tono, diría yo. Vamos a sellar el rostro. Y para ello tengo otro producto de Charlotte Tilbury. Tenía muchas ganas de probar cosas de Charlotte Tilbury. Sigo teniendo ganas de seguir probando cosas. Así que, wishlist de 2022, prepárate. Y en este caso son los polvos del rostro para matificarlos. Eyebrows Flawless Finish. El iluminador creo que se sigue apreciando debajo de la base. De todas formas, si no, podríamos poner un poco encima. Yo hoy, como voy a estar fuera, prefiero no recargar la piel. Vamos a sellar primero la ojera. Tengo la sensación de que no voy a utilizar estos polvos para sellar la ojera como tal. Porque son bastante matificantes. Y aunque a mí me viene bien, creo que al tener tono de piel, me oscurece un poco el tono del corrector. Así que prefiero utilizar polvos sueltos traslúcidos. Como hoy tengo que utilizar las cosas nuevas, pues... Es verdad que matifican bastante. Tengo entendido que los de NABLA, que también los tengo, matifican un poco más que estos. La verdad es que dejan la piel muy, muy, muy bonita. Sin acartonar, sin dejar un efecto de rostro empolvado. Pero sí que matifica y sí que sellan. Lo he probado dos veces, pero me han gustado bastantes. Y mi amiga Patri los está terminando y dice que 100% los va a volver a comprar. Así que bastante impresionada. Voy a maquillarme el rostro y ahora vuelvo. De acuerdo, y volvemos aquí para ver los dos últimos productos. El primero de ellos, mini talla de la máscara de Real Magnet. Es la última máscara de pestañas que saco al mercado Benefit. Y no la pedí yo como tal, sino que me vino en uno de los pedidos que hice de Sephora. Súper contenta porque no es un producto que me habría comprado, ya que Benefit testa. Pero sí que tenía bastante ganas de probarla. Habla muy bien de ella. Me he rizado las pestañas y me la voy a aplicar. La he abierto ahora mismo. Así que seguramente tenga una textura bastante líquida. Que no saque todo el potencial de la máscara, pero bueno. Lo último que tendría que hacer yo es abrir más máscaras de pestañas con la cantidad que tengo en el tocador. Me he manchado. Me he manchado. Voy a poner otra capita, sobre todo en la base de las pestañas. Uy, se ha secado muy rápido. Todavía tengo glitter del sábado. Que por cierto, el glitter, que es de esta paleta también que hemos usado hoy, duró muy bien. La verdad es que deja las pestañas bastante bonitas. Seguiremos probándola. Después de ponerme la máscara de pestañas, me veo algo vacío el párpado inferior. Así que voy a coger más cantidad de la sombra oscura del todo. El polvo compacto me ha sellado muy bien el corrector. Y por último, Product Taco, el All Nighter de Urban Decay. Yo ya tenía el glow, que lo comenté también por Instagram, pero obviamente tenía muchísimas ganas de tener el normal. De hecho, el normal me lo compré antes, pero lo guardé para el calendario. Y lo utilicé el sábado conmigo y con mi amiga bastante bien. Y ayer lo utilicé también para maquillar a una amiga que va a una boda. Y me ha comentado que súper bien. Así que estoy por ahora muy contenta con este producto. Así que es verdad que por lo que tengo entendido no es para utilizarlo a diario, porque reseca un poco la piel. El de Glow tiene ácido hialurónico, entonces no tiene tanto ese efecto secundario. Por ahora me está gustando. Lo que no me gusta es el olor, la verdad. Me parece que tiene un olor... No es que diga, uff, no puedo con él, me dan ganas de vomitar. Pero es un olor un tanto desagradable para mi gusto. Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vean los ojos. Ya digo, me gusta mucho, mucho la marca de Crash con Betty en cuanto a sombras. Espero seguir comprando más. Además que tiene una gama muy colorida y que se adapta muy bien a preferencias distintas que puedan tener las personas. Así que creo que siempre puedes encontrar una paleta perfecta para ti. Los tonos rosas son algo que me gusta mucho. Entonces estoy muy, muy contenta. Creo que algún día haré un repaso sobre la colección de paletas que tengo de Crash. Por dar mi opinión sobre cada una de ellas. Sobre el iluminador, ahora mismo tengo otro encima que lo tenéis en la cajita de información. El resto de productos que he utilizado y no he mencionado. Así que no podemos apreciar muy bien. Pero mientras me estaba maquillando, la verdad es que tenía un acabado muy bonito. Muy natural que creo que puede servirnos para reforzar un iluminador en polvo que sea más natural o uno que sea más potente. Por tanto me parece muy versátil y que creo que se puede adaptar muy bien a dentro de pieles claras. Bastante grado de claridad. El polvo me sorprende mucho como se me ha quedado en la ojera y el resto del rostro lo veo bastante bien. Por ahora me está gustando. Creo que lo voy a utilizar un montón. De hecho, por ahora se va a convertir en mi polvo de rostro de diario. La máscara de pestañas. Yo creo que ha dejado unas pestañas muy bonitas, aunque no muy tupidas. No me ha dado mucho espesor. Creo que no la utilizaría sola, sino que la empezaría a combinar con otra hasta que coja un poco más de consistencia el producto. Y a lo mejor ahí sí que lo puedo utilizar sola. No me desagrada. ¿Mi favorita ahora mismo recién abierta? No, prefiero algunas que me den más espesor, más volumen a la pestaña. Y este producto creo que se va a convertir en uno de cabecera. Ya tengo el glow que lo he ido utilizando y me estaba gustando mucho el acabado. Así que me da la sensación de que este va a estar conmigo mucho, mucho tiempo. Y bueno, sin más, este es el maquillaje que ha salido con los productitos. Seguimos con ello. Hoy ya está publicado el nuevo stick con la pregunta del paquetito, que es un producto que tenía muchísimas ganas de tener. Y esta noche enseñaré cuáles. Seguimos con la fiesta, que no decaiga. Te espero por allí por Instagram. Y si no, pues te espero por aquí el espero domingo que viene para seguir probando los productos del calendario. Hasta entonces, que pases una buenísima semana y disfrutes mucho del tiempo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!